Gracias a todos, la verdad que es un gusto que me haya invitado, gracias a Eduardo y gracias a todos los compañeros de Carta Abierta por esta posibilidad de conversar y charlar. La verdad que yo también vengo con Cana a escucharlos para saber lo que ustedes piensan, más allá de los documentos y lo que hemos visto que han publicado y cómo se han expresado públicamente. Simplemente voy a hacer unas pequeñas reflexiones y después si quieren hacemos como un intercambio. Yo la única limitación que tengo es que a la una me tengo que ir porque tengo otro compromiso. Así que bueno, eso, tenemos casi una hora de hablar. Lo que me he escrito es algo, puede ser. Bueno, para hacer un introito nada más y después conversar, charlar. Yo creo que tenemos como dos o tres sensaciones muy fuertes todos los militantes del campo nacional y popular, ¿no? Una que estamos muy ansiosos, sobre todo los que tenemos algunos años. Y, digamos, cuando uno toma el metro, vemos que la parte que queda del metro es más corta que la que pasó, más chiquita. Entonces estamos como muy ansiosos por el futuro, ¿no? Muy reclamantes, muy exigentes de que el futuro llegue. Lo segundo que tenemos es una gran sorpresa por la magnitud de lo que hoy se está haciendo. Todos imaginábamos lo que iba a ser la derecha neoliberal y ya la conocíamos, ya la sabíamos, pero todos estamos sorprendidos, ¿no? O porque no imaginábamos, yo creo que sí, no lo dejé de considerar nunca, pero la sensación generalizada que tenemos todos es, nunca imaginábamos que iba a ser tan brutal, tan perverso este proceso, ¿no? Y lo tercero que tenemos es este reclamo de cómo hacemos para volver pronto. Estas son las tres cosas, de alguna manera, que están dando vuelta por nuestra subjetividad y nuestro pensamiento permanente en las conversaciones que tenemos y demás. Yo creo que a esto tenemos que agregarle dos o tres ideas o dos o tres conceptos. Primero, que lo que tenemos que hacer, y nosotros, y acá miro las caras y somos todos de la tercera juventud o la cuarta juventud, para regalar, asumir el rol histórico que tenemos, el desafío histórico que tenemos. Nosotros tenemos que, como lo ha dicho Cristina, al pasar lo dijo en un reportaje, tenemos que intentar ser un puente entre lo que pasó y lo que viene. Yo estoy muy de acuerdo con a volver a volver. No vamos a volver, no va a ser lo mismo, no es lo mismo, no debe ser lo mismo. No necesitamos que sea lo mismo, ni el pueblo argentino necesita que sea lo mismo. En esa idea, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, de estos 12 años que tuvimos, es sentirnos orgullosos, defenderlo, explicitarlo, contarlo. A nosotros nos criticaban en algún momento cuando creamos el Instituto Patria y nos decían, se hablan entre ustedes. Claro, sí es lo que queríamos. ¿Por qué? Porque en diciembre del 2015 y aún antes, hubo una agresión desmedida e inusitada desde el punto de vista mediático, intelectual y político, lo destinado a desgastar, a desilusionar y a, digamos, destruir la fuerza política nuestra. Entonces, todo un tema era, hay que hacer autocrítica, cometimos errores, ¿por qué perdimos? ¿qué vamos a hacer para volver? Todas cosas negativas. Y nosotros lo que veíamos que eso es lo que intentaba. Por un lado, a los dirigentes, a las cabezas, la cárcel, la infamia, el desprestigio. Somos terroristas, narcotraficantes, pedófilos, eliminarnos. Antes nos hacían desaparecer y ahora nos querían eliminar. El punto de vista mediático y después la justicia y si es la cárcel, mejor. A los cuadros medios, comprarlos a los que se podía o extorsionarlos para que se callen la boca. Y a la gente, darle la sensación de que valió la pena que hayamos hecho esto, en realidad lo hicimos bien. Es posible que se haga una cosa así y no nos habremos equivocado. Esta fue la acción. Entonces, si no nos damos cuenta de esto, caemos precisamente en ser parte del discurso de la política y de la yo que los otros quieren que nosotros hagamos. Miren, Perón decía que conducir es lograr que el otro haga lo que uno quiere pensando que hace lo que él quiere. Eso lo decía Perón. Entonces, resulta que nosotros estamos pensando que tenemos ansiedad, que tenemos que volver, que a ver cómo hacemos para juntarnos, para reunirnos, porque tenemos que volver. Por todas estas sensaciones, cuando a mí, humildemente, me parece que lo primero que tenemos que hacer nosotros es defender lo que hicimos, decirle a toda la gente nuestra, se pudo, lo hicimos. En 200 años de historia no hubo un proceso igual en toda Latinoamérica. Fuimos el primer gobierno nacional y popular de Castelli para acá, o de Moreno, perdón, que lo mataron, que terminó con la plaza llena, aplaudidos, con un índice de aprobación en los menores de 30 años de más del 50%. Fuimos los únicos que logramos hacer. Y esto es lo que quieren destruir. Entonces, yo creo que nosotros, lo primero que, reitero, tenemos que hacer, y empezando a ser un poquito concreto, es primero defender lo que hicimos, sentirnos orgullosos, difundirlo y decirles a nuestra gente, no bajen los brazos, no bajen a los dirigentes, no aflojen, no arruguen. Defendámoslo y defendamos esta idea. Sigamos convencidos, sigamos absolutamente pensando que esto son lo mejor que le pudo haber pasado acá en Argentina. Defendamos la historia, defendamos todo lo que hicimos. Lo segundo que tenemos que hacer, y esto humildemente es lo que estamos haciendo en el Instituto Patria, y yo creo que ustedes todos, porque tienen todos, digamos, cartel, tienen nombre, tienen historia, tienen capacidad, difundir, disculpenme, dejen de hablar entre ustedes, salgan a los barrios, vayan a los barrios, vayan a los barrios de Capital, de Conurbano, hagan reuniones con los Ateneos, con todos, divulguen, cuenten, hablen, cuenten la historia, cuenten la economía, cuenten todo lo que saben. Eso es lo que hay que hacer, militar, militar con la gente, no preocuparse tanto por los medios y demás, eso después llegará. Y dirijámosnos, referenciémosnos a nuestra gente. Compensámoslo de que es necesario seguir creyendo, que es necesario que este fue el mejor proceso, que esto vale la pena seguir. Y lo tercero que tenemos que hacer, prepararnos para cuando volvamos. Esta es la tercera etapa, este es el tercer hecho que me parece importante. Prepararnos de qué punto de vista. Desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista político, desde el punto de vista intelectual, y también desde el punto de vista técnico. Que tengamos buenos cuadros, buenos funcionarios, idóneos, capaces en cada una de sus materias. Y esto es lo que a nosotros nos toca. Mire, yo estoy convencido que lo que viene no es el 2003, ni es lo del 2001, ni somos nosotros. Pero eso es otra cosa. El paso es nuevo. Como fueron nuevos todos los procesos, ¿cuándo esto ocurrirá? ¿En el 2019? ¿2023? ¿2021? No sé cuándo va a ocurrir. El 17 de octubre nadie lo anunció. Como tampoco nadie anunció que Ismael Ibargnavi iba a ser presidente. Yo les recuerdo lo que pasaba en el 2003, para que veamos, y por lo menos a mi juicio, qué es lo mejor o lo más valioso de lo que hizo Néstor y Cristina en estos 12 años, lo que dejaron. En el año 2003, después de Corralón, Corralito, Cacerola y Piquete, la lucha es una sola, el helicóptero, los muertos, las tres argentinas, el desastre que era la Argentina, Néstor tenía un discurso. Ese discurso valera. Salud pública, educación pública, Latinoamérica, inclusión social, recuperar el IPF, la política de la defensa de la industria nacional, las paritarias, la ciencia y la tecnología, todo lo que siguió diciendo Néstor durante todos los años y lo que siguió diciendo Cristina y lo que sigue diciendo hoy. No hay diferencia entre el discurso del 2003 y el discurso del 2015, 2018 que tenemos el discurso de Cristina del año pasado. Es exactamente lo mismo, reivindicamos los mismos valores. En el 2013 ese discurso, los que estábamos con Néstor, lo veíamos, lo sabíamos, las encuestas nos la decían, era el 8 o el 10% de los argentinos que creía y que lo escuchaba. Y que lo escuchaba y le sentía una melodía como para escucharlo, sentía ganas de escucharlo, el resto todo no lo escuchaba. ¿Qué escuchaban? Ajustes, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, educación privada, salud privada, seamos socios de los ricos del mundo y no de los pobres de América Latina, alianza incondicional con Estados Unidos, libre cambio, todo eso. Ese era el discurso mayoritario que había. Dos candidatos expresaban ese discurso, Menem y López Mucci. Lo decían con toda claridad, no engañaban a nadie. Ese discurso sacó más votos que Macri el año pasado. Sacó el 43%, más o menos, después de todo lo que había ocurrido. Era proponer continuar con el gobierno y sacó el 43%. ¿Y nosotros cómo entramos en la segunda vuelta? Por lo menos en mi análisis. Es que a ese 8 o 10% le sumó una estrategia muy acertada de Néstor, que fue la alianza, no solamente contable, sino con muchos caudillos peronistas provinciales que no lo querían a Menem, que estaban enfrentados con Menem por distintos motivos, desde Fellner, Gildo, algún sector del peronismo de Córdoba, bueno, varios. Con eso logramos 10 puntitos más, llegar a los 20 puntos. Y a mi juicio, lo que nos hizo entrar a la segunda vuelta, a mi juicio, comprometo solo lo que yo digo, fue Clarín y la Nación. Clarín y la Nación nos hicieron entrar a la segunda vuelta. ¿Por qué? Un mes antes o 20 días antes, instalaron en la sociedad argentina que la segunda vuelta era Menem López Murphy. Y hubo sectores de la izquierda, o sectores progresistas, o sectores intelectuales que se asustaron y dijeron, a ver, ¿quién es el que puede ganarle? Kirchner. ¿Y cómo se pronuncia? ¿De dónde? ¿Quién es? Un gobernador, Hugo, gobernador, peronista, bueno, yo le meto el voto igual. Y eso nos dio los tres pulguitos más, y ustedes lo deben saber entre los amigos, los conocidos, todo. Y así, como si fuera un error de la historia, como dice, una anomalía histórica, como dice Ricardo, nos metimos en el gobierno por un año. Nos quedamos 12 años y nos fuimos aplaudidos y con la plaza llena, a pesar de todo lo que nos pasó, de todos los ataques que tuvimos, de todos los enfrentamientos que tuvimos. ¿Y saben lo más importante? De estos 12 años de gestión. Fue que ese discurso que era escuchado por el 8 o 10% de la población, hoy no escucha cuánto, un 30, un 35, pongan el número que quieren. En los jóvenes, no menos de la mitad, el 50% de los jóvenes creen en ese discurso, creen en ese modelo de Latinoamérica, en ese modelo de país. No es la asignación universal, ni el desenderramiento, ni el, digamos, ni un ASUR, ni tantas cosas que hicimos. Eso es lo más valioso que hicieron Néstor y Cristina en estos 12 años. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y seguir trabajando en eso. Esa es la misión, por lo menos nosotros, humildemente, la que nos asignamos y la que creemos que tenemos que hacer. y ayudar a este puente. Cuando llegue de nuevo este modelo, esta historia, este hito histórico allá desde Moreno, Castelli, Dorrego, San Martín, bueno, todo lo que siempre repetimos, ¿no? Lo nacional, lo popular, de vuelta al gobierno, va a tener nuevos desafíos. Va a haber otro mundo, no sé cuál será. Lo de Trump es un loco, es un demente, es una locura lo que hace, pero está provocando un sisma importante en la economía del mundo. No sé qué va a terminar esto. Fíjese la paradoja, ¿no? Libre cambio, la libre circulación de bienes, de finanzas, de información y de todo, menos de personas, hoy lo defiende el país más estatista, más comunista, más planificador del mundo que es China. Y el más liberal, el más libre cambio y todo lo demás, le pone límites a todo eso. Yo no sé el mundo que vendrá en los próximos tiempos, ¿no? Por lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa, lo que está ocurriendo en Inglaterra, en otros países. Y bueno, los jóvenes serán lo que tendrán que afrontar eso. Ni tampoco la Argentina que van a dejar. No creo que sea mejor que, desde ya que la de 2015, ni duda, va a ser muchísimo peor. Ojalá hubieran corregido nuestros errores y acertado, digamos, en los aciertos y continuados los aciertos. Lo estoy diciendo al revés. Si nosotros teníamos funcionarios corruptos, que yo creo que sí, que los hubo, fueron la excepción, ellos la excepción son los honestos. La verdad, no hay uno que no tenga algo que esconder. O porque entró a blanqueo su pariente, su familiar, o porque tiene negocios que está haciendo con el Estado, porque tiene cuentas de opciones, están todos sucios. Están todos absolutamente sucios. La excepción son que haya un funcionario que no tenga que andar preguntándole a la oficina de persecución y encubrimiento de Laura Alonso si hay o no intereses contrapuestos o si cometió o no ilícitos. Bueno, esa es la Argentina que se van a encontrar en el 2019. Los que disputen y los que lleguen al poder va a ser otra Argentina distinta del 2003. No vamos a volver nosotros. Yo la verdad en lo personal no tengo ninguna ganancia de ser funcionario, no me interesa, pero sí estoy convencido que podemos ayudar, colaborar para que los jóvenes sub-40 o sub-50 como dice Cristina, no tengamos nosotros ninguna apetencia de ningún cargo. Ayudemos a eso. ¿Cómo? Formándolos, capacitándolos, como decíamos en alguna época, bajando la línea o dándoles doctrinas, principios, abriéndoles la cabeza para que piensen, para que razonen y fundamentalmente para que todos nos sintamos orgullosos de los 12 años que tuvimos, que eso es lo más importante que es lo que hemos hecho. Bueno, no hablo más y charlemos.